Un nuevo webinar sobre análisis de mercado en colaboración con CFD+. Soy Giancarlo Prisco y vuelvo aquí otra vez, una vez más, con CFD+. Siempre un gran placer y un honor estar aquí con vosotros. Y hoy vamos un poco a tocar algunos elementos clave que han transcurrido esta semana. Con este mercado, sin duda, no hay para aburrirse. Por lo tanto, vamos a analizar, primeramente, lo que ha pasado realmente con la caída en presión negativa del petróleo, de lo cual voy a daros una pequeña visual correcta para quien quiere trabajar el petróleo. Tendrá que entender algunas de las cosas que han pasado para evitar, obviamente, problemática, digamos, de tipo operativo. Analizaremos, obviamente, los índices y, obviamente, voy a empezar también con una idea sobre lo que puede ser el resultado de la reunión que hay en curso del Eurogrupo para decidir la medida de ayuda que llegarán en toda Europa, en particular a países, sobre todo a Italia, que está en un momento muy difícil, y, obviamente, también España. Como siempre, recuerdo, tendremos otro webinar la semana que viene. Estamos haciendo una media de dos al mes. Veremos si podemos implementar algo más. Analizaremos siempre el mercado de una forma concreta, con niveles que voy estudiando, según cómo se están posicionando los grandes jugadores, la famosa mano fuerte. Y la semana que viene, obviamente, intentaré dar una visión por lo que puede ser mayo, ya que ahora mismo estamos en un momento crucial del año, estamos a la mitad del año, y, probablemente, vamos a tener un movimiento importante en el mercado a partir del próximo mes. Dicho esto, recuerdo siempre que en la página de Chef de Más podéis encontrar muchísimos artículos y herramientas útiles para nuestra operativa. Podéis visitar también una serie de elementos de redes sociales, donde encontráis, obviamente, también este vídeo que será grabado, disponible para vosotros, para verlo cuando queráis. Y todas las redes sociales, todo el informe financiero de mercado, que podéis consultar sin ningún problema. Para cualquier información, como siempre, enviad un correo a info.chefdemás.com. Perfecto. Vamos a ver un poco la... Empezamos un momento con el petróleo. Vamos a empezar a entender qué ha pasado este lunes. Estoy en la página oficial de la CME Group, para que entendáis un momento algunos detalles del petróleo. El petróleo se rola cada mes, se dice. Se rola significa que el rollover caduca cada mes y pasa automáticamente al otro contrato. Lo que pasó en el futuro de junio, que yo en este momento no lo voy a encontrar aquí, quizá porque me lo han quitado, de mayo, perdonadme. Vamos a ver si me queda aún. De todas formas, lo tenía marcado. Esperad un momento. Voy a ver si me van a dejar verlo, porque probablemente se me ha volado. De todas formas, no es un problema, porque vamos a ver el gráfico. Explicando por qué tengo algún pantallazo. Dejarme un momento pillarlo para que veáis. Luego vamos a estudiar este gráfico. Y luego vamos a verlo en nuestra página de CFD+. La cosa importante que ha pasado es que ha habido una eficiencia técnica principalmente. La ineficiencia técnica significa prácticamente que el mercado ha asistido a un proceso que viene directamente de lo que es la forma de operar de la industria financiera. Un momento que lo piense. Bueno. Eso es lo que pasó, prácticamente. Asistimos a un petróleo que llegó a perder. No solamente el límite del cero, pero llegó a 37 dólares. Una cosa histórica, señores y señores. Yo me he guardado alguna cotización porque será un recuerdo fantástico. Por lo tanto, la cosa importante que tenemos que entender en este momento es por qué ha pasado esto. Eso servirá también por vuestra operativa, porque esta situación se podría volver a repetir. ¿Ok? La necesidad de vender el petróleo con descuento a precio simbólico, porque hay que liberar espacio para poner más petróleo en almacenamiento. Pero vender el petróleo a esa opción no tiene sentido. Obviamente estamos diciendo que las personas que tenían un contrato sobre el petróleo de mayo, habrían recibido, obviamente el operador es comercial, no nosotros, habrían podido recibir 37 dólares por cada contrato, por cada barril de petróleo que iban a pagar. Obviamente el mundo al revés, el productor que paga para que tú cojas el petróleo. Cosa que está prácticamente, prácticamente una cosa que en parte se estaba ya planteando. Pero la cosa interesante de toda esta historia es que prácticamente ha pasado de verdad, pero de una forma brutal. Ahora, cuando veis otro gráfico de este tipo, donde un precio del petróleo llega en negativo, no tenemos más cosas reales, sino que la financia que ha entrado en el mundo real. El colapso que habíamos asistido llega simplemente de una causa importante, la incapacidad de los inversores de recibir el petróleo a la caducación del contrato del futuro. Prácticamente en este momento ninguno de los operadores financieros obviamente estaba en condiciones para recibir entrega física del petróleo. Obviamente cuando operamos el petróleo, porque esto por suma, digamos, mala leche, mejor dicho así, la mayoría de la gente que opera el petróleo no sabe que caduca cada mes. Es precisamente 17, 20 del día de cada mes, pero encontré toda la lista en cualquier página web, en cualquier página encontré la lista. Yo obviamente he ido a la página oficial, si me grupo luego explicaremos los diferentes precios. Y la cosa interesante es que, ¿qué pasaría si nadie quiere comprar este petróleo? Ese es el problema que ocurrió, como nadie que ya estaba dispuesto a comprar el futuro de mayo a su inspiración, porque obviamente nadie podía hacer frente a la consegna física. Y nadie quería algo que no vale prácticamente, no digo nada, pero vale muy poco. Tengan en cuenta una cosa, estamos hablando del petróleo WTI, no del Brent, porque el problema principal de este petróleo es el transporte, el petróleo que se usa en Estados Unidos, en Asia, en Europa usamos el Brent, que está obviamente en el Mar del Norte, por lo tanto, los costes de transporte son mucho más bajos de lo que puede ser transportar un cargo de petróleo desde América. Normalmente estamos hablando que un barco de este tipo enorme, cuesta un transporte de este tipo, costaría 150.000 dólares al día. Como mínimo, esto para daros una idea. Y allí sale, digamos, ha salido todo este problema. La ineficiencia es prácticamente, solamente indirettamente relacionada a este desequilibrio que hay entre la demanda y la oferta. El problema es que en este momento ha habido un momento en el cual la posición financiera respecto a lo de los operadores comerciales, traducción, quien hace especulaciones o posiciones a medio y largo plazo con un ETF o un ETC, respecto a quien tiene una licencia, que obviamente no es que yo si tengo el contrato de petróleo me lo voy a pillar un momento a Oklahoma, donde está, para llevármelo a casa. No, simplemente que esas posiciones han ido en prevalencia, han creado ese desequilibrio. Porque solo los operadores comerciales, volvemos a recordar, pueden obtener la entrega física. Se llama, lo que a veces ha existido, se llama efecto con tango. ¿Cuántos de vosotros han escuchado este efecto? ¿Sabéis de lo que estoy hablando? Por curiosidad, no es necesario saberlo, pero por lo menos saber si lo tenéis bastante claro. El efecto con tango no es algo que se baila o se come, es una cosa típica que pasa en el mundo de la financia. Os muestro ahora mismo, aquí luego mostramos la definición. El efecto con tango lo veis desde aquí. Cuando el precio actual es inferior al precio del futuro. En este momento notáis una cosa interesante. El precio es siempre inferior a la caducación en el siguiente. ¿Por qué pasa esto? Simple, porque el coste que estáis viendo en este momento incluye el precio, perdóname, incluye el coste de almacenamiento. Obviamente, esto hay que tenerlo en cuenta cuando uno compra el petróleo a un cierto precio. El efecto con tango lo podéis encontrar aquí en Wikipedia o cualquier otra página para entender qué significa. Ok, en la situación, repítela, que el precio spot, precio del mercado de entrega inmediata, delativo es inferior al precio del futuro mismo. La situación contraria se llama normal backwardation o backwardation solamente. Esas dos expresiones las tenéis que recordar porque no va a pasar solamente en el mercado del petróleo. Es algo que ya ha pasado el mes pasado en el mercado de opciones cuando ha habido esa altísima volatilidad. Ok, y por favor estudiarlo porque es importantísimo saberlo. Esto es el problema que se ha creado el lunes en el mercado del petróleo. Es un super efecto con tango. Un efecto con tango que ha llevado el precio a cotizar. En ese momento, había un momento en lo cual al menos 37 aquí teníamos 20 dólares. Significa que si este precio no va por encima del futuro de julio, vais a tener pérdida enorme. Sobre todo si estáis no a corto plazo, más medio o largo plazo. Porque el precio incluye el coste de amanecimiento. Ok. Esto es lo que ha pasado que muchas personas, no sabiendo toda esa historia de la ineficiencia, se han puesto a apostar largo en el petróleo. Tampoco sabiendo que el contrato de petróleo, aunque vosotros no lo veis porque lo hace automáticamente el broker, caduca cada mes y se pasa al otro. Se llama Rollover. Y se han encontrado con esta situación donde el precio se ha caído de forma vertical, creando una eficiencia enorme. Ok. Y también tenéis en cuenta que quien hay también Interactive Brokers ha tenido problemas con sus clientes. Luego os digo cuál ha sido el efecto que tendremos en el mercado. Ok. Y la cosa cómica de toda esa historia que todos esos detentores de posiciones de futuro de petróleo de mayo se han obligado a hacer a la posición en poder de su cliente. Ok. Para evitar, obviamente, que tenían que recoger físicamente esos barriles. Verdaderamente un aspecto cómico, pero cómico es poco. Ok. Aquí viene ya una cuestión importante que debido a esta ineficiencia habría que dividir un contrato digamos con entrega física para operadores comerciales y un contrato con entrega en efectivo para operadores financieros. De esta forma se evitarían estos problemas. Pero esto muestra los defectos de la financia cuando hay situaciones de alto estrés. Ok. ¿Cuáles son las consecuencias de esta liquidación? Esto es muy importante porque lo tenéis que saber. Bueno, el primer efecto ya ha pasado. Como he dicho, hay un broker que se llama Interactive Broker que es un broker enorme que tiene que cubrir 88 millones de euros de pérdida de clientes. Esperemos que sea solo esta cantidad. Prácticamente ellos están actualmente expuestos en el negocio minorista, como muchos brokers, y pueden encontrarse anticipar pago relacionado con una venta o un precio negativo en nombre del cliente. Como pueden imaginar, efectos devastadores por las cuentas. Algunos operadores financieros, también profesionales, han tenido seguramente pérdidas significativas y tendrán que liquidar posiciones en otra clase de activos que a lo mejor estaban con un buen positivo para enfrentarse a cualquier descarte. Obviamente este movimiento nos dice una cosa muy importante. Los riesgos de presión y deflación y la economía van a subir. Luego explicamos todos esos puntos un poquito más en detalle. Otra cosa importante, la situación del mercado petrolero estadounidense va a empeorar. Significa que muchas compañías petroleras no cumplirán con su deuda y tendremos un impacto en el rendimiento de los ETF de alto rendimiento en Estados Unidos. En fin, recordáis el alto coste del manecen que en este momento en la I de esta mañana que están moviendo el petrolero en grande barco en alto mar para bajar los costes. Lo que puedo decir también es que este coste de recordar que los costes de almanecimiento como he dicho antes son la causa de la grande diferencia que hay entre los plazos. Se llama efecto contango y por lo tanto hay que tenerlo en cuenta cuando operemos. La cosa alucinante también es que los ETF que han permitido al inversor invertir en petróleo mediante la compra de ETF no han tenido en cuenta también que el CME Group había enviado alguna señalación la semana pasada. Le he ido a preguntar y informarme y es verdad. Lo creo que había sido avisado de un potencial movimiento negativo y mucho no han pillado precauciones. Ok? Recordar también una cosa que este coste que tiene in situ el petróleo del almanecimiento se verá también en un ETF a medio plazo. En el corto plazo vosotros no tenéis ese tipo de problema. El único problema que tenéis que enfrentarnos es la alta volatilidad y una entrada errónea en el petróleo puede costar caro. Como ven, sabéis. La cosa interesante que todo esto esto giro de precios si tenéis un producto más a mediano plazo se va a reflejar en la performance. Ok? Que va nunca replicará la performance registrada por el efectivo. Ok? Un segundo solo. Dice esto. ¿Cuánto durará esta caída del petróleo? Esta es la pregunta del milión. La recuperación depende, señores y señores, de dos fatorios. Mas ya que hay muchas oportunidades obviamente mucho título petrolero y toda esa cosa. La primera cosa es la recuperación de la demanda aggregada y la segunda es la contracción de la oferta. El primero depende del retorno a una normalidad que aún no tenemos y sobre todo que la economía vuelve a marchar que de todas formas no viajará a pleno régimen. Será si no podrá ir a un 50% de su real capacidad. La oferta depende de cuántos operadores permanecerán en el mercado a mediano plazo. Ten en cuenta que en Estados Unidos los detentores de share oil a su precio no les resulta rentable. Si no va por encima de 20 dólares no tiene ningún sentido pensar de poder comprar digamos perdonadme pensar de poder digamos tener una rentabilidad. Por lo tanto veremos muchos actores que no producirán más y muchas compañías americanas seguramente al final del año se van a declarar en bancarrota. Las combinaciones de esos dos factores determinarán la subida del petróleo. En mi opinión tendremos que esperar un par de meses para ver cómo va. Por ahora no pensáis que el petróleo va a subir. Son movimientos técnicos no puede subir aún por mucho tiempo porque si la cosa empeora del lado económico y estamos todos así no vamos a tener una subida tan tranquila entre paréntesis. ¿Cuál es el riesgo que podamos tener en la caída del precio del petróleo? Sin duda tenemos unos beneficios por la economía pero el riesgo es evidente para lo que tiene que comprar nosotros los consumidores primariamente. Nosotros sabiendo que los precios pueden seguir cayendo vamos a esperar y gastaremos menos sin contar obviamente que esto ya viene de lo hecho que con la situación en la cual estamos todos se limitarán muchísimo las compras y hay también obviamente habiendo ya también dificultad de comprar bienes de primera necesidad la situación es muy complicada. Ok si en el contexto por lo tanto en el contexto económico en el cual vivimos donde hay una fuerte falta de demanda de bienes vinculada al aumento del desempleo y obviamente la desaceleración macro que está asociada al cierre económico y social que estamos asistiendo desde unos 60 días los riesgos de deflación quedarán muy altos ok y tenéis en cuenta que cuando se volverá a la calle la gente no va a comprar de toda forma alegremente por dos razones una porque muchos de ellos habrán perdido trabajo y o mejor encontrarán uno menos seguro y con menos dinero profesionales y emprendedores comprarán solamente lo indispensable ¿por qué? porque todos estamos conscientes que no se espera un periodo muy difícil que puede durar hasta tres, cinco años y no es una broma no es una cuestión solamente de meses pueden mínimo tener un giro a nivel económico no estoy hablando de bolsa a nivel económico como un mínimo de dos, tres años lo tenemos que tener en cuenta porque no es solamente pasar el mal momento sino también tener en cuenta que necesitaremos tiempo para poner en marcha la economía no es que perder tanto puesto de trabajo se va a resolver en un año absolutamente no y esto lo tenemos claro todo veremos obviamente luego hablamos del eurogrupo como se volverá la cosa entonces ¿qué pasa? lo que necesitan vender necesitan ganar efectivo para cubrir los costes y tener una liquidez adicional para enfrentarse a mantener la empresa pero lo hecho que los compradores compran digamos con contagot significa vamos a ver que puedo comprar o no entonces los empresarios tendrán que darle importancia al volumen al flujo de caja inmediato sacrificando la marginalidad de ganancia y que esta menor demanda asociada a una grande oferta de bienes con descuento conducirá a un escenario deflacionario que es un enemigo muy conocido de la recuperación económica y obviamente podéis imaginar que si la empresa está obligada a vender a precio tan bajo y a seguir con este estilo hasta que luego obviamente no van a ganar nada más obviamente se pierde también el trabajo si la empresa no gana dinero no puede mantener la gente a trabajar y no le conviene producir si no se gana no se produce punto es un concepto muy sencillo que hay que tener en cuenta muchas empresas seguramente sobre todo ahora mismo por ejemplo digamos el caso de España muchos hoteles muchas empresas relacionadas al turismo probablemente no operarán este año porque los costes que hay que cargarse son demasiado altos y no se pueden pagar la grande cantidad de impuestos que el Estado debería pedir viendo siempre si se operará a favor del sector de una forma concreta por lo tanto si en el corto plazo los precios bajos ayudan mucho a reiniciar los motores a la larga si los consumidores obviamente esto es una cosa bastante segura continuarán buscando un comportamiento inicial donde se espera para comprar porque la cosa cuesta menos entonces la cosa llegaría a lo que he dicho no tendremos beneficio por la empresa y se me da obligada despedir mucha gente reduciendo la demanda agregada potencial que viene obviamente de los trabajadores en fin también la empresa van a tener problemas porque también para salvaguardar siempre la famosa liquidez para sobrevivir no se harán más gastos enormes en investigaciones de desarrollo tendremos un corte por lo menos de un 30-40% y tampoco de maquinaria industrial por lo tanto vamos a ver ahora un poco el precio del petróleo después de esta situación y también recordamos que este momento estáis viendo obviamente el futuro de junio el precio tiene aún ese enorme gap la última vez hemos tenido este enorme gap aquí que el precio del petróleo obviamente tendrá de alguna forma que cerrar y lo cerrará pero puede tardar meses y meses dicho esto el precio ha perdido la zona de los 40 dólares situación hiper complicada no se vean estos precios donde hemos ido a la epopea de la guerra del golfo del año 90 cosa absurda la cosa interesante que tenemos que ver en una situación de este tipo es directamente relacionada a lo hecho que el mercado ahora mismo está haciendo un reporte importante hemos tocado un mínimo muy importante si puedo como pone un gráfico un pelín más grande para que lo vemos mejor la zona que el precio ha podido conseguir en este momento ha sido una zona relacionada a los 6 dólares si recuerdo bien lo vamos a marcar con precisión y a partir de aquí el precio ha empezado prácticamente hoy y ayer un rebote muy importante obviamente era de esperarse un rebote técnico de esta forma el precio ha prácticamente roto la zona que era importante en este momento de los 13,98 esto es el nivel que tenéis que tener en cuenta en este momento y a partir de aquí tener en cuenta que ese soporte determinará ahora mismo el destino del petróleo si vamos a perder esta zona vamos a volver a caer con mucha violencia seguramente y el primer target sería la zona esta del este nivel del 10,94 11 dollari a partir de aquí tendremos un último soporte ma realmente no hay más espacio la zona de los 10 dollari a partir de aquí la cosa se podría poner más espacio cuál es el objetivo que podría llegar el petróleo en este momento el petróleo debería intentar llegar a una zona que está entre los 20,70 19,49 la vamos a marcar para tenerla bien lista perdonadme 19,49 es el primer target el segundo target está prácticamente aquí 20,70 esta es la zona que el petróleo tendrá que probar atacar es una zona clave porque este objetivo podría darnos una digamos una zona donde buscar costo señores por cuanto pueda subir y no cabe duda que aquí tenemos algún movimiento climático que nos indica que el petróleo puede seguir subiendo tenéis en cuenta que no va no es una situación que no se va a arreglar en un día seguramente el petróleo intentará recuperarse por lo menos hasta la zona de los 20 dólares podría acabar por la semana podría ya cambiar así este fin de antes del perdón del cierre del viernes y luego veremos sin lograr recuperar por lo menos la zona de los 23 de todas forma cambia poco porque personalmente opino que es muy temprano cantar victoria porque señores las cosas son claras más allá del chanchullo financiero que es lo que provoca luego esas distorsiones de precio la economía tiene que volver a a ponerse en marcha porque si no no olvidados que el petróleo vuelve a un precio como 30 o 40 dólares lo podrá hacer sin duda ustedes acuerden esto que este gap seguramente se puede cerrar este año pero pueden pasar meses operar en el petróleo a largo plazo propiamente en el BTI directamente es muy peligroso obviamente tampoco comprar otra herramienta es muy peligroso lo que podéis hacer son operaciones a corto plazo teniendo en cuenta que los riesgos son muy altos simplemente porque esta volatilidad en el petróleo es particular y no es fácil de gestionar pues cada uno obviamente tiene que medir su nivel de riesgo ok pero os digo con mucha claridad y con mucho cuidado esperad un rebote si queréis para hacer una compra a niveles ligeramente más razonable traducción por ejemplo esta es una zona muy interesante donde se podría volver a comprar ahora mismo donde estamos el precio tiende a ir a esta zona más podría ya rebotar depende mucho de también de cómo se va cuáles son las soluciones que se van a encontrar en este momento hay Trump que quiere comprar todo el petróleo quiere hacer una reserva enorme se está abriendo más al almacenamiento no se cambia la situación para que vosotros entendáis aunque os parece increíble pero es así si no se vuelve a haber aviones por todo el mundo como antes es difícil que el petróleo se pueda recuperar uno de los elementos digamos que lleva mucho espacio de producción por el petróleo probablemente la transformación del petróleo en gasolina con mucho octano para especial obviamente para los aviones y esto es un elemento fundamental que falta obviamente también un transporte internacional necesitamos más transporte internacional con barco y todo que siguen moviéndose esto es muy importante que lo entendáis por lo tanto si queréis especular en corto plazo ningún problema pero recordad que de toda forma la situación es muy complicada el petróleo podría tranquilamente volver a ese mínimo esperemos que este mínimo se mantenga probablemente sí por un tiempo y que podría volver a cero sin ningún duda podría volver a pasar una cosa así a lo mejor no a menos 37 dólares pero a la próxima recordad el próximo contrato del futuro que va a caducar recordad de mirar siempre esta página para ver todos los detalles notar con mucha atención que los futuros que nos esperamos no van a pasar los 30 dólares incluido el coste de almacenamiento podemos tener especulaciones más o menos la idea que tenemos hasta por lo menos final de año es que más de 30 dólares es muy difícil que el petróleo pueda ir por lo tanto en este rango vamos a tener una marea de volatilidad tengáis mucho cuidado con este activo vamos a ver ahora siempre va hablando de materia prima vamos a ver un vistacito al oro porque lo está haciendo performance espectacular hemos visto como el oro ha llegado a la zona muy importante que era el toque de 1730 una zona que prácticamente era mi objetivo anual y obviamente cuando me puse este objetivo al principio del año no me esperaba que me lo iba a hacer tan pronto he tenido que cambiar toda la visual porque llegando esta super caída del mercado hay que también adaptarse y ver digamos objetivo distinto para poder trabajar mejor la cosa interesante que el oro ha llegado a un nivel digamos increíblemente alto pero no tan increíble porque si lo vemos así notáis que el precio ha roto lo máximo anterior y ahora vamos a volver a zona que no se veía desde el 2013 al menos significa que nosotros en este momento lo que tenemos que hacer es pensar que el oro muy probablemente podrá llegar a los 1800 dólares también lo puede hacer en la próxima semana y a partir de allí poder intentar llegar a los 2000 dólares por el fin del año o el año que viene dependiendo obviamente de la velocidad que puede tener el mercado porque tengáis en cuenta que si tenemos otra caída vertical no sé si obviamente que ver el oro como si el dólar se desploma pero hay los estímulos fiscales que ayudan a mantener un dólar bastante bajo control ya que en este momento se está usando como medida de protección pero tengáis en cuenta también que la FED aún no ha puesto mano en el oro sabéis que el precio del oro se manipula por medio de los bancos centrales por lo tanto la cosa que a mí me interesa en este momento entender si la FED decide ocuparse de la situación del oro pero sinceramente por ahora no he visto ninguna acción porque si no no se permitió esta subida tengáis en cuenta que el oro no para de subir cualquier caída llega al compradore aún no tenemos un techo sólido donde poder esperar al menos una corrección de 200 300 dólares por lo tanto evitado absolutamente lo corto en este momento a menos que no trabaje intradía sobre el activo esto son muy difíciles de gestionar porque un error puede costar caro mi consejo es visionar con mucha atención un primer nivel por este mes tanto la semana que viene lo vemos otra vez la zona del 1700 es un punto de intermedio interesante más importante es esto el soporte a 1660 esta es la zona clave si perdemos este nivel podemos tener una sorta de caída de todas formas el gran soporte más que el 1600 ahora está en el 1620 más cambia poco no creo que el oro puede ir más allá del 1600 1500 veremos de todas formas porque ahora estamos entrando en una fase de mercado donde tenemos una alta probabilidad de tener un nuevo mínimo desde ahora hasta junio pero esta probabilidad se verificará solamente a ciertas condiciones que por ahora no hay por lo tanto lo que tenemos que hacer en este momento es tener en cuenta que si el oro sigue en esta dirección a partir de mañana hay que mirar al nuevo objetivo alcista que se puede lograr en muy poco tiempo objetivo concreto repito próximo estación si queremos usar esta expresión 1800 dólares pasamos ahora a los índices vamos a echar un vistacito al SP500 y para tener un poco digamos una idea de lo que está pasando donde está aquí está que hemos visto en la última ola ola hemos llegado al 2400 el precio era roto al final de marzo hemos llegado a otro nivel muy interesante que era este 2188 por allí el precio ha rebotado grande señal alcista ha sido este cierre de este gap porque el mercado no había cerrado un gap down desde prácticamente la caída y aquí hemos tenido una señal clara el precio ha empezado a subir de una forma muy interesante y por lo tanto hemos llegado a un 50% del Fibo un momento solo dicho esto la pregunta que todos están haciendo es ¿el SP subirá? ¿seguirá subiendo o caerá? ahora señores la cosa importante es tener en cuenta una cosa la primera cosa que tenéis que tener en cuenta es que el mercado aunque haya hecho un 50% de su recuperación tiene una visión alcista importante ahora decidiremos en esta zona del 2850 si será capaz de ir a cerrarme este gap entre el 2959 y el 2880 si cierre este gap podemos tener una subida más los 3000 puntos no estaría mal podría ser un objetivo pero antes de dar esos niveles la cosa que tenéis que entender es esta la subida es debida principalmente a la fuerte presencia de la reserva federal que en un mes han sacado 6 trillones de dólares que una cantidad bestial para ayudar empresas familias hay pequeñas empresas bonos de municipio non-investment ha pierdo todo se ha comprado todo ¿por qué están haciendo esto? la respuesta es muy sencilla la respuesta es sencilla porque tienen que salvar las empresas porque la empresa es la real riqueza de un estado y si la empresa quiebra todo el sistema se va a retrete digamos sin problema y sin pelo y sin pelo en la lengua también esto lo hemos visto porque cada semana del cost report he visto como la mano fuerte seguía subiendo su posición alcista en el SP mientras los pequeños vendían ahora mismo entrar corto hay un suicidio tenéis que esperar condiciones claras el SP en este momento está en un punto clave o aquí te hace otro techo y empieza a girarse con violencia o esto llega aquí y se dispara directamente al área de los 3000 donde verificaremos ulteriores fuerzas tenéis en cuenta que si el SP volverá aquí aunque vamos con cuidado ¿eh? porque no es una cosa tan sencilla ahora mismo porque estamos en un momento clave los 3200 recuperados significa nueva fuerza alcista obviamente este es vuestro soporte mensual si el SP perderá este nivel hay altísima probabilidad de tener un nuevo caída la cosa más probable pero que puedo decir que podría pasar en este momento es la formación de una W entonces también si el mercado volvería aquí hay que ver si no hay una falsa rotura para que luego vuelve a girar o te hace un simplemente un mínimo creciente si luego el precio me rompe esta zona lo que voy a hacer es buscar un ataque al máximo anterior 3100 3000 relativamente la zona es esta 3000 3117 la zona es esta pero la cosa importante que tenéis que tener en cuenta que ahora aquí no jugamos una partida importante aunque la economía no va bien el mundo de los índices tiene otra situación distinta porque tenemos el desplome del petróleo y en una situación de este tipo normalmente el SP tenía que llegar a los 1000 puntos se tenía que disparar abajo los índices al contrario sí que son bien tenemos un oro hiperalzista la divisa en grandísima dificultad con maniobras de corte de tipo para ayudar a la economía que arranca que no tira pero los índices van por su cuenta porque si caen los índices con fuerza vamos a tener aún más problemas de todas formas el próximo mes eso lo hablaremos obviamente en la próxima de la próxima sesión del jueves de la semana que viene hay que tener en cuenta algunos días del mes donde podría empezar una caída importante sin duda tener en cuenta que estamos al final del mes y esto podría darnos una indicación clara de que el mercado podría empezar a hacer un rebote importante primera cosa antes de hablar de sell off necesitamos que tengáis en cuenta una cosa la primera cosa es que me sirve una caída de este tamaño no me vale una vela roja con un rango chico si una vela roja me la recupere de inmediato una vela grande roja me la recuperan de inmediato aquí igual aquí te hacen el rebote mano rompe el mínimo creciente anterior luego se gira de esta forma la dirección es alcista señores inútil que vamos a buscar corto donde no están no hagáis ese tipo de error porque la mayoría se ha puesto corto en esta zona pensando que el mercado vaya a caer y no me voy a posicionar corto porque el mercado tiene que caer esto puede pasar en seis meses que vamos a tener una posición abierta en seis meses y este largo no me lo hago hay que hacer la cosa al momento justo el market time es la cosa más importante que tenemos que tener en nuestra operativa ahora mismo no se puede aún vender y ahora seguramente mañana también el cierre vamos a tener alguna contest el viernes por la tarde podríamos tener movimiento importante bajista pero repito mejor esperar el principio del mes la semana que viene por lo corto nivel clave siempre lo mismo es esto los 1700 nivel semanal tenéis un punto intermedio aquí en los 600 620 más luego cambia poco si romperais esos dos niveles intentará llegar directamente aquí en esta zona vamos a ver qué pasa si cae recordad que para caer necesitamos alta volatilidad que yo en este momento no tengo significa que no es que solamente porque me cae 20-30 puntos el SP va a caer no el SP va a caer si me empieza a hacer excursiones con mucho volumen mucha volatilidad y empieza a hacer unos 100 puntos diarios en una sesión no solamente durante todo el día que la volatilidad es bastante alta pero para poder operar bien necesitamos que el mercado empiece a moverse de una forma brutal como habéis visto aquí 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 y aquí es muy importante que no caer en la trampa de pensar que el mercado se encuentra en una situación tal que podéis pensar de poderlo gestionar no funciona así cuando caerá por lo menos tiene que romper esta zona y ver si acelera si rompe ese máximo llegaremos a intentar cerrar este gap digamos que esta zona el siguiente objetivo que podría llegar a este mes manteniendo no bajo volatilidad baja significa un mercado potencialmente alcista continuativo y sin problema volatilidad alta mercado bajista siempre será así no se puede hacer de otra forma no olvidar lo que he dicho que luego si dice chancar lo más y cae lentamente y se empieza a hacer por ejemplo hace este empieza a hacer ta 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 ¿qué voy a hacer? un máximo decreciente vende de esto pero vamos a hacer o sirve un movimiento claro porque si no esto pilla y hace esto como han hecho mucho el error aquí de vender gravísimo error esto de ponerse costo aquí porque tenemos un corte de un gap y el precio se mantiene por encima de los mínimos creados en la zona anterior tú aquí no te puedes tirar una venta porque no tiene una ruptura clara y además el precio ha caído un 30% en el orden de la cosa teniendo en cuenta que hay mucha liquidez que viene también de la máquina algorítmica aquí un mínimo de rebote lo tienen que esperar tú ves un movimiento que rompe una zona de este tipo tú aquí tienes que comprar por lo tanto antes de vender repito tenéis que ver la misma cosa como aquí o empiezas a hacer una cosa del tipo así son ejemplos no es que estoy previendo el futuro porque nadie lo preve pero tenéis que tener claro ese punto la velocidad del precio nos dirá si va a caer o no con esta velocidad tan baja es importante que tengáis en cuenta que el precio necesita una caída más fuerte veremos el cierre del viernes única indicación concreta que os puedo dar si cierra por debajo del 2700 no es una buena señal ok es todo vamos a ver el DAX y acabamos la situación de lindice que se mantiene siempre en la misma zona aunque la tendencia alcista se está debilitando aquí está más claro el DAX está intentando llegar a esta zona del 11000 punto 11.015 más o menos esta zona es clave porque aquí tenemos ese mega gap pero no creo no sé si el DAX será capaz de cerrarlo ahora mismo necesita un empuje enorme pero de toda forma os aseguro que la zona donde estamos es clave si el DAX esa semana se posicionará por debajo del mínimo de hoy es muy probable que irá a buscar una zona muy cercana a los puntos psicológicos de los 10.000 a partir de aquí vamos a tener seguramente un empuje para ir a buscar la zona de los 9.800 la clave ahora mismo es no perder 9.500 9.300 esta es la zona que tenéis que revisionar con mucha atención que no es solamente porque corresponde a un mínimo anterior sino que el precio con esta situación puede tener bastante problema el DAX para seguir subiendo se tiene que mantener esta semana por encima de 10.600 el máximo que ha tocado hoy si lo logra hacer tenemos alguna posibilidad que el precio pueda llegar a 11.000 puntos que es más o menos un target digamos no imposible pero si se queda está en un rango en cuanto salga de aquí si me rompe lo mínimo de hoy perdóname de ayer aquí en el 10.220 por allí yo me lo espero inmediatamente aquí y luego un primer ataque a esta zona es posible por lo tanto lo tenéis que tener en cuenta no no pensáis que digamos esa cosa está descontado obviamente el DAX depende únicamente de los índices americanos obviamente tenemos la reunión del Eurogrupo tenemos que verificar que se va a decidir aquí y si se pone en un plan un plan intenso importante que también dé seguridad al mercado para que vosotros entendáis en este momento se habla que también el Banco Centro Europeo está dispuesto a hacer un Waterbury Tax 2 lo que sea necesario de Mario Draghi sería la segunda parte para bromear y lo más probable es que el mercado pueda reaccionar bien o mal según lo que van a proponer tengamos en cuenta que se habla de que el Banco Centro Europeo podría comprar directamente bonos basura para ayudar todo prácticamente pero ahora mismo no tenemos una noticia clara veremos un momento que se decidirá mañana seguramente tendremos algunas indicaciones más repito aquí estamos en un momento clave pero esto está entendido para todo estamos cerca del final del mes la zona donde hemos llegado es un nivel importante teniendo en cuenta las manipulaciones que tenemos nos podemos esperar algún movimiento fuerte a la baja pero repito aunque caiga tengáis cuidado porque sí hay que cabalcar el movimiento pero no dais por descontado que va a ser nuevo mínimo histórico perdóname anuales el área del 2000 no es una área tan sencilla de abatir porque ir por debajo de esta zona significa que el mercado irá a descontar un escenario depresivo significa que la crisis durará muchísimo tiempo más pero teniendo en cuenta que por mayo se va a volver a abrir todo y volveremos a empezar más o menos una vida no normal pero por lo menos un mínimo de actividad productiva económica entonces si juntamos un buen plano de estímulo el mercado podría perciar mucho pero repito no voy a descartar por este trimestre que antes que acaba junio vamos a tener una nueva fuerte caída la semana que viene seguramente tendremos más contesta y nada por hoy es todo muchísimas gracias por la numerosa participación en nombre mío dice FEDMAS os deseo un grande resto de semana y un buen fin de nosotros nos volveremos a ver otra vez aquí el próximo jueves no lo olvidéis prácticamente a la misma hora esto para que lo veáis a la 20 30 de justo el último día del mes perfecto el 30 de abril a las 18 os espero aquí gracias a todo y nos vemos la próxima semana hasta luego